Vamos a garantizar atención médica, medicamentos gratuitos. No se preocupen también por el presupuesto. Hay dinero, ¿saben cuánto destina el gobierno para la compra de medicinas? Cada año 40 mil millones de pesos, pero se roban hasta el dinero de las medicinas. Si se evita que se roben ese dinero, alcanza para darle medicina gratuita a todos los mexicanos, a todos los mexicanos. Reitero el compromiso de ofrecer pronto, muy pronto, atención médica y todos los medicamentos gratuitos a la población que no tiene seguridad social. A la población que no tiene seguridad social. ¡Gracias!